¡Hello, hello! Bienvenidos a un nuevo video. Mis chicas, ya llegué a casa. ¿Y qué creen que tiene este sobre? Este sobre tiene... Tiene los resultados de Jaco. Jaco. Vicky está guardada, chicas, porque ella solo quiere pelear con Jaco. Bueno, entonces Vicky está ahí. No está castigada, pero es que no me va a dejar hacer el video. ¿Y qué creen? Bueno, obviamente fui al veterinario y hablé con la veterinario, con la que siempre atiende a estos dos chicos. Y me dijo que ya es tiempo que los ponga así. Acuérdense que ha sido un proceso. ¡Baila, baila, baila! Yo sé que a muchos Vicky Lovers no les va a gustar ver a Vicky así, pero es por el momento nada más, chicos. Le cerré su jaula para que me deje hacer el video con Jaco. Miren a Jaco. Ok, les estaba diciendo, todo esto ha sido un proceso, ¿verdad? Poner los cinco minutos todos los días juntos y hacer que Vicky conozca a Jaco, que se vaya acostumbrando a él, bla, bla, bla. Ahora ya me recomendó poner las jaulas cerca. Entonces, quisimos ya poner las jaulas cerca para ver cómo va reaccionando Vicky. Con Jaco no hay problema porque Jaco sí quiere estar cerca de Vicky. Es Vicky la que no quiere estar cerca de Jaco. Pero bueno, este video no se trata de cómo hacer que tu loro se acostumbre a hacer otro loro. ¡No! ¡Vicky! ¡Es viernes! ¡Trago, Vicky! Si yo la saco, chicas, ella se va a venir a atacar a Jaco. Por eso no la saco. ¿Quieren que probemos? Vamos a probar. Vamos a probar. Pero, mami, ¿me traes la cosa que suena? Creo que la dejé en el garage. Vicky, te portas bien, ¿ok? Por favor, no vayas a pelear con Jaco. ¿Sí? No vayas a pelear, ¿ok? Pórtate bien. Que este video es para saber si Jaco es hembra o es macho. Díganme ustedes, chicas, qué nervioso que yo tengo. Aquí lo tengo. Katie ya lo vio. Bueno, está cerrado. Pero Katie lo vio así en la luz. Y dice que ella sabe, pero ella muy bien para fingir. Me dice, no te voy a demostrar si estoy contenta o estoy triste. Pero, ya sabe, Katie. Oh, Dios mío. ¿Quién más quiere saber? ¿Quién más quiere saber qué es Jaco? ¿Hembra o macho? ¿Le pondremos otro nombre? ¿Lo dejaremos como Jaco? ¿O se va a tener que llamar Jacqueline? Oh, my God. ¿Qué va a pasar con Jaco? ¿Qué va a pasar con Jaco? ¿Qué es Jaco? ¿Es una niña o es un niño? ¿Qué es Jaco, chicas? Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. ¿Yaco es una niña o Jaco es un niño? Por favor, por favor, hagan sus apuestas. Y no me vayan a hacer trampa. No vayan a adelantar el video. Yo sé que van a... Ah, yo voy a querer saber ya. Voy a adelantar este video. No, no sean tramposos. Miren el video completo. Miren el video completo. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Miren a Jaco bailando. ¿Será la última vez que le decimos Jaco? ¿O esta es la primera vez de llamar por siempre a Jaco? Baila, Jaco. 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 Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Oh, my God. ¿Es niño o es niña? ¿Es Jacqueline o es Jaco? Ta, 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 ta. Créanme que yo también estoy nerviosa, chicas. No solo ustedes están ansiosas. Yo también estoy ansiosa. Yo también estoy ansiosa. Vicky. Hola. A ver, a ver. Hagan sus apuestas. ¿Es Jaco o es Jacqueline? Ahora tenemos el resultado. Si es hembra o es macho. ¿Qué ustedes creen? Díganme, díganme, díganme. Mirenlo, Jaco también está curioso. Jaco está curioso también. Jaco, ¿eres niño o eres niña? ¿Eres niño o eres niña? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Heló? ¿Heló? ¿Hurra? ¿Heló? Jaco ya se pone al ladito porque como que ya sabe que Vicky lo puede atacar. ¿Yaco? Bueno, vamos a abrir ese sobre. Vamos a abrir ese sobre. ¿O quieren que lo abramos en un en vivo? Díganme qué quieren hacer. ¿O qué quieren que haga? ¿Qué pasó? ¿Hmería cuatro? ¿Hurra? 0 ¿Por qué – por qué...